bueno desde luego es una noticia muy satisfactoria desde casa de montzaragoza siempre hemos defendido la equiparación de los eventos deportivos con otro tipo de eventos culturales o de otro índole recreativo de ocio recreativos y creemos que bueno que es una medida que nos va a ayudar sobre todo en este reencuentro con la marea roja que pueda volver nuestros equipos a notar el calor y el soporte de nuestros aficionados y por supuesto evidentemente también pues resta incertidumbre en cuanto a la situación presupuestaria de esta temporada desde el departamento de ticketing de casa de montzaragoza queremos agradecer a todos nuestros abonados la comprensión que han tenido con nosotros por estos tiempos de incertidumbre de aforos que hemos tenido tan complicados con el nuevo afero permitido ya podemos sacar entradas a la venta para los dos partidos que tenemos este fin de semana se pueden adquirir como siempre a través de nuestra web en nuestras oficinas o en las taquillas desde 90 minutos antes del comienzo de los partidos